Ya no me cabe en la mente lo nuestro Solo quiero que sepas que ya no te molesto Ahora todo pasa solo con el tiempo Y debes decirte que no estoy completo Ahora dime baby que hago con lo nuestro Sabes que te quiero y siempre te lo demuestro Sabes que todo lo que yo digo es cierto Porque todo lo que escupo viene de dentro Yo ya me canso y yo grito tus lamentos Y ahora me doy cuenta que no pago y soy tus gestos Todo lo que yo escribo es lo que yo pienso Ya se porque de repente ya te detesto No se ni cuando yo me he metido en eso Ahora por tu culpa no se lo que siento Ya solo meto tu amor en unos momentos Los recuerdos y tus besos Enciende amigo solo tienes que aguantar A tu bien sabes que esto siempre va a pasar A la historia que te tocó a ti superar Tu bien sabes que todo eso con el tiempo se va Intento olvidarla pero no se va Yo solo quiero estar solo con ella Solo escucho ya A la historia que te tocó a ti superar Tu bien sabes que todo eso con el tiempo se va Con el tiempo se va y algún día volverá Y esa vez lo asumirá porque sé que cambiará Un buen día verás que regresará Y esa vez te abrazará y ella no te fallará Y te pido que te quedes con ella Porque ella dijo que sería tu estrella Eso mismo dijo el día que quedamos Como si no cumple sus palabras así que ya déjame Siempre haces hermano todo cambiará Tu bien sabes que mi amiga siempre te amará Siempre te amará Siempre te amará Tal vez tengo que creerte Esta fue mi mala suerte Antes quise estar con ella Y ahora ya no valgo para ella Y ese amigo solo tienes que aguantar A tu bien sabes que esto siempre va a pasar A la historia que te tocó a ti superar Tu bien sabes que todo eso con el tiempo se va Intento olvidarla pero no se va Yo solo quiero estar solo con ella Solo escucho ya A la historia que te tocó a ti superar Tu bien sabes que todo eso con el tiempo se va Honesté All Yok Es que todo eso con bodies Es que todo ese tiempo se va